Hola que tal amigos, mi nombre es Osvaldo Catalán, integrante de Los Rancheros Melipilla Un saludo cariñoso a todos los seguidores que los siguen a nosotros, tenemos 26 años que estamos cumpliendo junto a mi compañero Luis Alarcón, Jorge Manso y Manuel Castañeda Contratísimo estamos porque ya tenemos 26 años cumplidos en la trayectoria de la música ranchera Así que un saludo cariñoso a todos los que los siguen y un lindo recuerdo para que ustedes los tengan en su casa Los rancheros de Melipilla, los han invitado a ver nuestro video, con gusto que lo hemos hecho Cariño para todo el público que los sigue, para la zona Bachila y todo, de norte a sur, con cariño para todos Yo soy Luis Alarcón y un saludo para todos amigos y amigas Buenas noches señoras y señores, quiero darle un saludo a todos ustedes, a todos los seguidores de Los Rancheros Melipilla Yo soy el bajista de Los Rancheros Melipilla, humildemente para ellos Y espero que queden bien con este trabajo que se ha hecho con mucho cariño y mucho para ustedes Muchas gracias 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 Gracias